Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo La noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos Bailamos, let the rhythm take you over